Te adoramos Padre, te adoramos Jesús, mi corazón es tuyo, tócanos con tu presencia. Eres Dios desde el cielo, reinas con autoridad, tú eres la verdad. Un amor incomparable, misericordial, admirable, tú eres mi Dios. Jamás me separaré de ti Señor, solo tú eres bueno y merecedor de gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Eres mi Dios, mi Salvador, mi Padre eterno, mi Libertador. Mi Padre eterno, mi Libertador. Me apasiono porque cada día desde que entraste aquí en mi vida, tú eres la verdad. Tu presencia es tan gloriosa, no necesito ya otra cosa, tú eres mi Dios. El Señor, solo quiero estar en tu presencia, te necesito a ti, quiero más de ti, porque tú eres, tú eres. Eres mi Dios, mi Salvador, mi Padre eterno, mi Libertador. Eres mi Dios, mi Salvador, mi Padre eterno, mi Libertador. Eres eterno y glorioso, poderoso Dios. Eres eterno y glorioso, poderoso Dios. Eres mi Dios, mi Dios, mi Salvador, mi Padre eterno, mi Libertador. Eres mi Dios, mi Salvador, mi Padre eterno, mi Libertador. Gracias, Dios.